que ganes o pierdas siempre van a querer más siempre van a querer que estés en la punta me tocó vivirlo pero yo creo que el equipo tiene que estar tranquilo para hacer las cosas bien y bueno pero como te decía los hinchas siempre van a exigir más de lo que uno puede